Señoras y señores, aquí estamos, el fuerte está aquí muy cerca, con las banderas de Brasil abajo, muy bonito. En algún momento, en alguna toma, lo vamos a tener. Pero bueno, el asunto de México es increíble. El portero. Ayer usó dos, Corona y Ochoa. ¿Por qué dudar tanto de un portero, Sague? En una selección que necesita gol. No, y necesita la seguridad que representa para cada futbolista el saber que está más cerca del arranque del Mundial y tiene que estar listo para eso. ¿Por qué el portero, entonces? Porque yo creo que Miguel sigue apostando por algo que le funcionó muchísimo en algún momento en el América, que era esa competencia interna, que para él ha funcionado, pero en circunstancias diferentes, distintas a las actuales, que vive esta selección. Tienen bien parecidos los tres. Sí, pero en el América, Beto, de repente existe, cuando era entrenador de un equipo, es diferente. Le puedes dar esos privilegios porque tienes el tiempo adecuado. Venimos diciendo que el principal rival de México en esta... ¿Te refieres a la América del Río? No, en América del México, cuando Miguel era entrenador. Entonces, en ese afán de dar competitividad, de hacer que los jugadores estén al 100%, Miguel sigue con ese, obviamente, esa autoridad que él puede tener de poder querer hacer con que los jugadores tengan una esperanza de jugar. Pero es difícil y no es, lo que quiero decir, rapidito, José, no es impendible, cuando ya estás a punto de votar un mundial, que sigas teniendo ese tipo de dudas. La pregunta es para todos, para todos. ¿Hay un líder en la selección nacional que digas, este es el hombre clave, este es el hombre importante, este es el hombre que va a definir algunos momentos difíciles de la selección? No, para nada, ya mencionaba, Ciro, que en lo futbolístico Luis Montes estaba perfilando como ese líder, el que tiene confianza, el que va a todas, gran calidad técnica, asumía la responsabilidad para que cada vez pasaran más por él los avances del equipo mexicano. Bueno, no cuentan ahora con Montes, Marco Fabián, Giovanni, en posiciones similares, no tienen ahorita el nivel como para tomar ese liderazgo. Rafael Márquez es un líder natural en otra parte de la cancha, o un líder en el vestidor, pero en la cancha un futbolista que los haga jugar alrededor de él, que avise cómo hay que jugar, que marque los tiempos, las pausas, no lo tiene. Potencialmente podría ser guardado como podrían ser Fabián y Giovanni, pero en este momento ninguno tiene el nivel como para asumir cabalmente esa responsabilidad. Le veo más carácter aguardado que los otros dos, entonces, Ciro. Yo, sí, caray, tal vez más autoridad aguardado por su carrera dilatada en Europa, pero en ese sentido creo que el que trae la cinta de capitán es el llamado a ser el líder del equipo mexicano. Me acuerdo de lo que dijo alguna vez Cuauhtémoc Blanco, que dijo que se le malinterpretó, etcétera, cuando habló justamente de Rafael Márquez como un líder, y no fue exactamente la mejor calificación que le dio Cuauhtémoc. No, pero es que si no es Márquez, yo no encuentro otro en el equipo mexicano que tenga sus blasones o que opere, o más bien que predique por el ejemplo. Y yo coincido con lo que dice Roberto, creo que Montes, por cómo disputaba cada balón, con cómo te definía algunos de ellos, estaba encaminándose a eso. Hoy no solamente no se tiene un líder, creo yo, a ese nivel, sino también alguien que orqueste y genere fútbol en el campo. Ahora, yo pienso que un hombre que está creciendo y puede ser el líder, me parece a mí que es Herrera. Herrera es un jugador que va creciendo, ayer dio un muy buen partido, corre, lucha, pelea, entrega, se mete la pierna. Es muy introvertido, ¿no crees? Es introvertido. Sí, quizás, ¿sabes qué, José? No, líder carismático en la cancha, pero sí, líder futbolístico. No es un orquestador nato quizá, pero tiene una gran dinámica. No lo hay. No hay un Galindo, un Tomás Boy, no hay un Cuauhtémoc Blanco en este equipo mexicano. No hay un Saga adelante, es decir, no hay un jugador con la creatividad a través de la cual pueda generarse el fútbol hacia adelante. Entonces, lo que tiene que haber a falta de un piloto es una serie de alianzas ofensivas que tampoco hay de momento. No tenemos piloto, Beto, la situación es caótica si no tenemos piloto. O sea, yo veo a un líder natural que es Márquez, pero no a un comandante de ataque que tendría que generar el fútbol. Márquez está muy atrás. Hacia adelante, ¿no? Claro, como líder natural por su personalidad, su experiencia, su fútbol, lo que aporta. Pero como dice Ciro. Pero alguien que haga el fútbol hacia adelante no lo va. En el vestidor, Márquez en el vestidor. En la cancha no está. Guardado puede ser un hombre que genere fútbol, pero está por debajo. Giovanni también está por debajo. El muchacho Herrera puede ser el hombre que se convierte en... Yo, futbolísticamente, lo veo bien. Bien. El dinamó, el equipo mexicano, muy bien. Viene un techo altísimo todavía. Fuerza, rápido, va, va, va. Y tiene un gran fuelle. El que debería ser, ayer metió mucho la pierna. Es un gran líder, ¿no? ¿Qué decías? El que debería ser, el ser líder, por los goles y por lo que ha generado en la selección, desde la olímpica, es Peralta. Pero Peralta no se encuentra en un momento hoy día. No, no está en un momento. Entonces, él debería ser ese líder. Y depende de su entorno. Chicharito tampoco lo es. Es el líder que, tanto de estos jóvenes, porque muchos son jóvenes y nunca han tenido una experiencia en ese sentido. Y tal vez, Uribe Peralta, por haber ganado una medalla de oro en una competencia tan importante como fueron los olímpicos. ¿Sabes qué sabe? Yo veo como que Chicharito quiere ser el líder. Sí, pero Chicharito ahorita, futbolísticamente, no tiene. No, 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 está lejos. No está seguro. Desde junio del año pasado, en Brasil, no metió un gol con la selección mexicana, en la Copa Confederaciones. Eso es que está limpio. Limpio de culpa. Limpio de culpa. No, pero además un líder es el que puede modificar la forma de jugar de un equipo. Javier Hernández depende de que el equipo juegue bien. Bueno, simplemente definir. Es más definidor que Uribe. Incluso Uribe participa más en la elaboración. Y en medio campo no hay un líder de ese tamaño, ¿no? Herrera, claro, que juega muy bien. Yo pensaría en un líder adelante de Herrera y de Guardado. Y no está jugando así ahorita México. Es Vázquez atrás de ellos dos. Debería ser Jovan. Pero Jovan. Y los atacantes. Debería ser Jovan. Lo que pasa es que Jovan no quiere tomar la posición de liderazgo ni la va a tomar. Muy intermitente. Muy intermitente. Ahora, una pregunta rápida y contestación rápida. Corona, Ochoa o Talavera. Va a ser Corona. Yo no lo veo tan importante. Son tres porteros de muy buen nivel. Talavera tuvo el mejor torneo. A mí me gusta más Ochoa. Pero entiendo que él opte por Corona y seguramente así lo hará. Corona. Corona también. Yo también pienso que Corona va a ser el titular de la portería del primer partido con Camerún. ¿Quién sabe si después decida cambiarlo por Ochoa y decida cambiarlo por Talavera? No, no, no. El Piojo es capaz de hacer todo con tal de cambiar. En fin, señoras y señores. Mientras ahí hay equipos que ya están listos. Brasil está listo. Italia está listo. España está jugando en Washington. Está listo. Croacia está listo. Bueno, todos los equipos. Argentina está listo. Él ganó 2-0. En fin, ahí hay partidos donde ya se ve que los equipos están más cuajados, más compactos. A México le cuesta todavía trabajo. Y a ver cómo llega. México no está listo, pero no sabemos tampoco qué tan listo está el equipo de Camerún. Ganó 1-0 su último partido. Es un incógnito el equipo mexicano. Pero Camerún sacó un resultado muy bueno con Alemania 2-2. Camerún se quedó allá. Camerún está viajando. Y Croacia viene de ganar. Le ganó Australia. Le ganó un interrador de Bahía. Jugó de titular Luka Modric. No es un miedo, gracias. Pero no hace jugar. No, claro. Jugó de titular Luka Modric. El rumor de que Rakitic va a ir al Barcelona. Ahí anda vigente. El que habló muy bien de Croacia, increíblemente fue el técnico de voz. Le dijo, si nosotros jugamos 5 contra México, Croacia es mejor que nosotros. Zafet Zucic lo dijo, sí. Bueno, muy bien. Así está la situación. Sin porteros, sin pilotos, sin líder. Allí en México, no se preocupen. Al llegar a Brasil, como que cambia. Cambia porque están las garotas. Vamos a pausa y volvemos. Vamos a pausa. Gracias.